Bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar resolviendo esta integral que tiene como intención principal entender qué pasa con un cambio de variable cuando tú tienes una integral definida. Así que porfa, atentos a eso, porque cuando hay una integral definida tú tienes unos límites de integración, por así llamarlo, porque en este caso va de 3 a 5. Si tú llegas a hacer un cambio de variable, tienes que tener cuidado porque no solamente va a cambiar la variable, no solamente cambia el de x, sino que también va a cambiar los límites de integración. Pausa el video, lo haces por ti mismo, por ti misma, esto tiene que dar un número final, un resultado bello final, porque al final, valga la redundancia, es una integral definida, entonces hazlo. Y ahorita ves la explicación y comprobamos, ¿te parece? ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. A ver muchachos, vean acá un momentico. Integral definida, en este caso de 3 a 5, de x menos 3 elevado a la 9. Uy, tú te imaginas hacer esa descomposición de ese término, ese binomio que tenemos allí elevado a la novena potencia, o sea, triángulo de Pascal, binomio de Newton, no, 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 tú aquí haces un cambio de variable, ¿sí o no? Tú aquí agarras y dices, mira, pero ¿cuál es el problema? Yo voy a agarrar u igual a x menos 3, y en este caso, du básicamente es de x, cuando derivamos, ¿sí o no? Ok, entonces tú fácilmente, si la integral fuese indefinida, indefinida, si tu integral fuera indefinida, uno básicamente lo que hace es esto, ¿no? Que haría así, u a la 9 por du, en este caso. Pero, por ser una integral definida, tú no puedes, al hacer el cambio de variable, no puedes mantener este 3 y este 5, porque esto de 3 y 5 era para la variable x. Tú ahora estás trabajando en el mundo de la u, en la variable u. ¿Quién es u? x menos 3. Entonces tú tienes que decir lo siguiente, ¿qué pasa con este integral, este límite inferior de la integral? ¿Qué pasa con el número que va aquí para u? Tú querías para x cuando era 3. Entonces tú tienes que, en esta, en tu igualdad entre las variables, tú tienes que sustituir esos valores. O sea, ¿qué pasa cuando x es 3? ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. U vale 0. ¿Qué pasa en el otro límite de integración? ¿Qué pasa cuando x es 5? Cuando x es 5, pues 5-3 es 2. Entonces mira cómo los límites cambian. ¿Ok? Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Que lo escribas. Si x es igual a 3, esto implica que u es igual a 0. People, estoy sustituyendo. En esa igualdad que dijimos acá. Si tú pones aquí un 3, 3-3 es 0. Pues u es 0. Y en el otro caso, si x es igual a 5, que es el otro límite de integración, ¿qué pasó con u? Es lo mismo que los cambios de... ¿Te acuerdas en el tema de límites cuando uno decía límite cuando x tiende a 5 de esta expresión? Y tú hacías un cambio de variable, pues el límite no puedes seguir diciendo que x tiende a 5 ni que esa nueva variable va a tender a 5. Tú tienes que ver hacia dónde va a tender y depende de la sustitución que vas a hacer. Si x es 5, 5-3 sería 2. Entonces mira que en nuestro cambio de variable, cuando tenemos una integral definida, mira que ahora va desde 0 hasta 2. Ya sería... Es decir, que la integral de 3 a 5 de x menos 3 elevado a la 9 de x es lo mismo que la integral de 0 a 2 de u a la 9 de u. Esa integral es muy sencilla de calcular, ¿sí o no? Es una integral muy fácil. Déjame de hecho poner acá arribita nuestro cambio de variable mejor. Voy a colocarlo por aquí, nuestro cambio de variable, para que sea más práctico. Y ahora que te invito yo, agarras y vas a calcular tu integral. Porque al final para nosotros esa integral, pues ya sabemos que es una integral de un término polinómico. Y eso simplemente sería u a la 10 sobre 10. Y eso no lo vas a sumar con una constante. Porque al final es una integral definida. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se va a evaluar en esos límites de integración desde 0 hasta 2. Hay dos maneras de hacerlo. Tú podrías tomar esa misma expresión, esto que está aquí evaluada en 2, menos esa misma expresión ahora evaluada en 0. O sea, aquí donde está la u colocas el 2 y aquí colocas el 0. Es como colocar, valga la redundancia, la misma expresión y se van a restar en esos límites de integración. Recuerden que este básicamente es el segundo teorema fundamental del cálculo. Que al final esa integral es lo mismo que evaluarlas en los extremos. Entonces para nosotros en el fondo es como si colocáramos aquí 2 elevado a la 10, ¿ok? Y aquí colocáramos un 0 a la 10. Pues bueno, no pasa nada, 0 a la 10. Pero también se han visto casos en donde las personas prefieren hacer esto. Pues dejo la constante, dejo los términos así. Y al final como es u a la 10, se representa como 2 a la 10, el límite superior menos el límite inferior en ese caso. Y si te pones a ver es lo mismo, porque al final arriba tienes una resta de fracciones igual de nominador y lo puedes escribir como hasta aquí abajo. Así que no pasa nada. A ver muchachos, 0 a la 10 pues es 0. Y dividido entre 10 sigue dando 0. Por lo tanto sería 2 a la 10 sobre 10. Y si quieres saca tu cuenta cuánto es 2 a la 10. O sea, 2 a la 6 es 64. A la 5 es 128. ¿Tú has jugado a 2048 de casualidad? Bueno, te lo voy a poner así, mira. 6, 4, 128, 256. Son las memorias también del disco duro, ¿no? 2, 5, 6, 512, 1024, 2048. Así puedes seguir. O sea, mire, si esto es potencia 6, potencia 7, potencia 8, potencia 9, potencia 10. 2 a la 10. Básicamente, people, es 1024. Quiere decir que nuestra integral, la que estamos buscando nosotros, ya la evaluamos y todo, en el fondo sería 2 a la 10, que es 1024 dividido 10. Y 1024 entre 10 si quieres lo simplificas. Esto al final 1024, pues la mitad es la potencia anterior. Y la potencia anterior sería entonces 512 dividido 5. Entonces, para nosotros ya sabemos cuánto sería el resultado de esa integral que estábamos buscando. Y la meta del video, esto. Si haces un cambio de variable con integral definida, cambias la variable y cambias los límites de la integración. Pilas. Espero que te haya gustado. Espero que haya quedado claro cómo es el proceso. Y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!